Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. El Catem, siempre apoyando a los comerciantes, cargadores, taxistas y transporte en general. Y a quien lo necesite, pensando en la economía, trae al mercado Adolfo López Mateos, el más grande de Morelos, pruebas COVID y sus variantes, por tan solo 200 pesos. El módulo está ubicado en la entrada del mercado. Secretario General de Catem, Ricardo Morales y sus secretarios de Comercio del Catem, Pepe Trujillo y la güera Alanis te invitan. Con esta pandemia juntos saldremos adelante. Recuerda traer tu cubrebocas. Contamos con todas las medidas de sanidad. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp. 934-114-1177. Anótalo bien. 934-114-1177. Facebook. TheQ Productions MX. Correo electrónico. TheQ Productions. Miguel. Arroba. O blog. Punto es. Ab própria. ¿Cuál es la idea de la